Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y usted? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y usted? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y usted? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, ¿y usted?